El presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, don José María Francisco Betano, señor don Manuel López Mestalza, seniente de Alcalde de Alorín de la Torre, responsable del Museo Andaluz de la Educación y diputado provincial de la Diputación Provincial de Málaga, encargado del área de Economía. Viene en su nombre y en nombre del presidente de la Diputación, que ha excusado su asistencia y él nos representa. El señor alcalde también ha mandado una nota de que no podía venir al final y felicita al homenajeado y al museo, al oro museo y pide que usemos su presencia. Señores y señoras académicos, señores y señoras amigos del país, señores y señores. ¿Qué es una placa de honor de la Academia Malagueña de Ciencias? Pues la máxima distinción según nuestro reglamento de honor y distinciones que se puede otorgar a una persona o institución que no sea académica. Desde que se aprobó el reglamento, una vez transformada una academia, se ha entregado esta placa al Centro Principia, al Cajamar, que durante tantos años nos financió los premios Málaga de Investigación y al Departamento de Historia de la Medicina y Crioteca de la Universidad de Málaga por cuidar, catalogar y conservar nuestros fondos bibliográficos. Hoy fue la cuarta placa de honor que se otorga desde que nos transformamos en la Academia en el año 2002. La propuesta de la Junta de Gobierno se lo planteé por unanimidad, se pasó a la Asamblea Nacional de Clausura que también por unanimidad aprobó conceder la placa que hoy se ha entregado. Y hoy fue la sensibilidad de la Academia con esta institución y con el geólogo que hoy homenajeamos. Ya desde que se fundó la Sociedad Malagueña de Ciencias, como él luego va a referir en 1872, uno de los principales motivos de crearla era crear un museo provincial, de ámbito provincial, sobre la fauna, la flora y los minerales de Marán. Se llegó a crear un pequeño museo justo al año siguiente, en 1873, primero en el paseo de lo que era la Alameda de los Tristes, hoy Alameda de Colón, y luego se trasladó a lo que es nuestra sede histórica y sobre la que mantenemos derecho justo si miras por la ventana de atrás en el patio que tenemos contigo, donde estuvo el museo hasta 1973 en que hubo que desarrollar los sede. También nuestra sociedad, entonces, hoy Academia, ha tenido una gran relación con la geología. Nuestro fundador, Domingo de Urueta y Aguirre, fue quizá el pionero de la geología malaga y junto a su hijo, Domingo de Urueta y Duarte, están considerados los fundadores de la geología moderna en España. Ellos se relacionaron, como luego también nos va a decir el doctor Romero Silva, con Marc Persson, Álvaro de Lineras, José de Aldama, etc. En estas últimas décadas de los años del siglo XIX y primero del XX, pues, brilló mucho la geología, incluso hasta tener en Madrid, pero con excursiones en la asesoría de Sonda y en el sol, con Málaga en 1926, el Congreso Internacional de Geología. La tradición geológica en nuestra Academia se mantiene hasta la actualidad y tenemos en este momento prestigiosos geólogos como Luis Ginares Igreja, doctor Carraco, que nos acompaña también, Juan José Durán Balcero, que es comisario de la exposición, que podemos disfrutar abajo, y como geólogo marino y estudioso también del litoral marino, visto el 10 del día. La provincia de Málaga es una de las más, la segunda más montañosa de España y Málaga también ha tenido muchas riquezas en el pasado relacionadas con el tema que nos compró. Entregamos, pues, esta distinción a un proyecto que no es un proyecto, es una realidad y a la persona que ve verdaderamente el alma mater del mismo. Este proyecto, pues, en realidad, nacía en el año 2016 como aula, museo de geología, minerales y tesoro de la Tierra, una apuesta valiente, arriesgada y llena de ilusión que busca marcar la importancia histórica de la geología, la interpretación del geólogo en el conocimiento de la astronomía y del físico en el desarrollo de Málaga. Como decía, una aportación generosa y escasamente apoyada. También, para reivindicar el papel de la geología, que es como ciencia, está marginada en los estudios, en los planes de estudio. Y ha logrado reunir el doctor Juan Carlos Romero de Silva en una superficie de cerca de 170 metros cuadrados, un gabinete geológico con álulas temáticas de exposición, salas de conferencias, talleres de archivos o oficinas. Y en ella alberga más de 1.500 ejemplares exclusivamente managueños, solo de la provincia de Málaga, entre minerales, rocas, fósiles, gemas, con muestrario de piedras pulidas y ornamentales, piezas de alquilomero, talurgia, venas metálicas y materias primas de uso de inducción. Como decía, siempre materiales provenientes de la provincia de Málaga. Pero este proyecto no nace porque sí, nace después de muchos años de trabajo en el mínimo. Ya él refiere en algún escrito, en una publicación de la revista Péndulo, una magnífica publicación, como en el año 1998, ya bastantes años después de que se desmantelara nuestro museo, junto con el doctor Germán Barceló, proyectaron un proyecto científico para la puesta en valor de los recursos minerales de la provincia de Málaga. Trabajaron mucho, llegaron algunos compañeros incluso con el ayuntamiento de Málaga, pero finalmente no se pudo llevar a cabo. Tras la muerte de Germán Barceló, él retoma la iniciativa y con financiación y fondos propios decidió retomar de forma privada esta antigua idea del proyecto a la imitación de cómo se hace en otros países europeos, alemanes a Inglaterra, en la gestión privada de profesionales muebles, actividades que a veces no abarcan o deberían la administración. Pero también tiene una base sólida científica en muchos trabajos que él ha publicado, pero sobre todo en un trabajo publicado en el 2003 con el patrocinio del Centro de Estudios de la Diputación Provincial de Málaga, que se llama Estrictos, Minerales y Roca de la provincia de Málaga, escrito por Juan Carlos Romero Silva, y que sin duda ha sido un visto importante en la historia de la mineralogía y los yacimientos minerales en nuestra provincia. Los principios que tiene su aula-museo es, por un lado, divulgar y comentar estudios y conocimientos sobre la materia de la geología entre todos los ciudadanos, pero fundamentalmente en los escolares, en los niños y en los jóvenes. Reivindicar el papel del geólogo como una profesión útil, necesaria, imprescindible, y la importancia de la disciplina científica de geología en nuestra sociedad. Y también lograr un lenguaje práctico y ágil, tanto en el museo como al aire libre. Hacer la geología una ciencia amable, asequible y que invita el conocimiento. También su proyecto, su realidad, como decía, es un reconocimiento histórico a los ilustres antecesores, muchos de ellos miembros de la Sociedad Malagueña de Ciencias, que trabajaron en su día en vertiente científico empresarial por la geología de la provincia de Marano. Y así, como luego nos va a exponer, de las cuatro salas, una está dedicada a Domingo de Oroeta y Duarte, otra a José Max Persson, otra a Domingo de Oroeta y Aguirre, y la última a Germán Bárcelos y Ana. También se busca una labor de continuidad social en los principios reivindicativos de divulgación de nuestros recursos geológicos y minerales. Y una plataforma de apoyo a la ciencia de la tierra como instrumento de divulgación. Todo ello justifica que se entregue esta placa. Pero, como decía antes, esto es obra de una persona totalmente y de forma generosa y articulista entregada a la causa. Juan Carlos Romero Silva es el director técnico del proyecto Realidad Geológica de la Musea de Geología, Minerales y Tesoro de la Tierra, que está ubicado en Bálaga capital, en el distrito de Baité y Miraflores. Él es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y está especializado en las ramas de yacimientos minerales y geotecnia, con un total de 30 años de experiencia en el campo de geotecnia, ingeniería civil. Ha publicado numerosos artículos técnicos sobre minería, recursos geológicos y mineros y la mineralología de la provincia de Málaga, como el libro que he destacado anteriormente, Minerales y Roca de la provincia de Málaga, editado por CELMA en Diputación de Málaga en el año 2003. A lo largo de su vida profesional, no solo ha trabajado en Málaga, sino que ha sido residente en el Reino Unido, Irlanda y Emirato Árabe Unido, trabajando para la ingeniería consultora inglesa, Heidel Consulting, Málaga y Pest, ahora en Cádiz, contando con una experiencia internacional de 10 años, proyecto de ingeniería civil desarrollado en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, Catal, Uruguay y Abu Dhabi. Estamos pues ante un gran y prestigioso geólogo enamorado de su profesión y de su provincia, con una entrega generosa, altruista, a la caja de divulgar nuestras riquezas geológicas, especialmente de niños y jóvenes, y de reivindicar el papel de la geología para la sociedad. Una persona tenaz y perseverante a pesar de los pocos apoyos y reconocimientos. Y para seguir el protocolo académico, le ruego a la justísima señora doña Encarnación Fontao Rey, secretaria general de la Academia, de lectura al extracto de acta de concesión de la placa. Buenas tardes a todos. Yo, Encarnación Fontao Rey, como secretaria general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la Asamblea de Clausura del curso académico 2020-2021, que tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2021, incluía en el punto tercero del orden del día una propuesta de concesión de honores y distinciones, según se establece en el reglamento de honores y distinciones de esta entidad. Que a propuesta de la Junta de Gobierno y por unanimidad de todos los académicos asistentes a la Asamblea, se tomó el acuerdo de conceder la placa de honor de la Academia Malagueña de Ciencias al aula Museo de Geología, Minerales y Tesoros de la Tierra, en agradecimiento y reconocimiento a su anegada labor, que realza la diversidad geológica de nuestra provincia, divulga la geología y rinde tributo a la sociedad malagueña de ciencias y a notables académicos, como fueron Domingo de Rueta Aguirre, Domingo de Rueta Duarte y Germán Marcelo Sierra, de lo que como secretaria general doy C. en Málaga a 26 de octubre de 2021. Gracias. 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 Carlos Romero Silva, teniendo la deferencia de parte de reconocer la placa y pronunciar algunas palabras, darnos una interesantísima conferencia que ahora vamos a poder disfrutar sobre el nacimiento del proyecto y las relaciones con la sociedad malagueña de ciencia. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Señor presidente, señor ministro de la Academia, colegas y compañeros, estimado público, es un gran honor para mí y para este proyecto de emprendedores malagueños y casi diría que para la geología de Málaga recibir este gran reconocimiento social y mención glorífica de la Academia Malagueña de Ciencia, de cuya fuente sin principio vivió la propia concepción del proyecto. Un proyecto que ante todo expone en riqueza, la riqueza de Málaga, en su línea educativa y de acumulación, en este caso relacionado con los recursos geológicos, en este caso relacionado con los recursos naturales geológicos de la provincia de Málaga. Los objetivos de la Museo de Geología han priorizado el protagonismo de nuestros valores geológicos, nuestras señas de identidad, nuestra historia y nuestra riqueza natural. Una apuesta que Málaga necesita reivindicar como ciudad turística, necesita recoger y elevar con orgullo y justo reclamo el cuidado, la puesta de escena y la inversión en el valor de identidad propia, que es lo que demanda el turismo. El turista cuando viene a Málaga precisamente viene, entre otras cosas, a ver a Picasso porque es malagueño y universal. La carrera de geología, la utilidad de su disciplina y el papel útil del teólogo, digo papel útil, es muy importante esto, en la sociedad actual, no gozan del reconocimiento meritorio de la ciudadanía. Al ser una licenciatura de minorías, de pobre concepto social y de relativo reciente nacimiento, desde que la geología se desciende de las ciencias naturales como licenciatura propia en la segunda mitad del siglo XX, con las primeras promociones nacionales en la Universidad Complutense de Madrid y en Granada en el 58, siempre fue considerada una carrera joven, de minorías y con salidas profesionales complejas. Una perspectiva de futuro que tampoco sería amparada por los planes educacionales actuales en los ciclos de éxito y bachiller, donde sus materias se ven apartadas, minimizadas y marginadas frente a otras disciplinas de ciencias. Casi diría que la geología se asoma a la misma, un futuro poco esperanzador y casi preocupante que no corra en paralelo, sino a una aplicación social, especialmente en Europa y en el mundo, como ha sido el caso de mi experiencia. Y si usted me permite recordársela, en los campos de investigación minera, la materia metálica y gas industrial, la investigación hidrogeológica del abastecimiento urbano, que es cosa más importante que lo más que un abastecimiento urbano, los riesgos geológicos y la organización del territorio, ahora asistimos al tema del volcán de La Palma, pues bueno, en ese acto que se llama Organización del Territorio Griego Geológico, evidentemente es un desastre humano, pero al mismo tiempo la naturaleza es la naturaleza y tentamos el diablo. Y especialmente en el campo de la geotecnia y la ingeniería civil, la que tiene la gran suerte de dedicarme 30 años de vida, estuve aquí en Málaga y ya posteriormente no fui al extranjero, el estudio de canetera, de ferrobariles, el estudio de cimentación de los puentes, de los túneles, de las presas, de los perteros, de las torres eólicas, la textónica de placas, que es algo vital, explicaremos un poquito el tema de la textónica de placas, y la evolución de textónica de la tierra, o el mismo estudio de energías alternativas. Ya al final del siglo XIX, como he dicho el presidente Uriana, la primigenia Sociedad Malagueña de Ciencia creada en su sesión inaugural por el geólogo autodidacta, entonces no existía la carrera de geología, Domingo Dorota Aguirre, muy brillante persona, recoge la necesidad de creación de un museo o museo natural que reuniese toda la riqueza local de la provincia, en lo relativo a fauna, flora y minerales, dentro del principio del positivismo europeo, de la ilustración europea, que considera el conocimiento de la ciencia, el estudio y la investigación como instrumentos vitales para alcanzar el progreso y el desarrollo social. Sin ciencias, no hubiera habido sociedad. Eso es un hecho que desde la prehistoria conocemos. Un impulso científico, ahora alcanzado, desde este ambiente previsto privado, malagueño 100% emprendedor, que está vinculado a unas razones generosas, relacionadas con una exuberante geología y una existencia de yacimientos minerales únicos en España, como puede ser el caso del cromo níquel, el grafito, el cobre, el plomo cíclico, el mudo, porfame al timonio, junto a la grande reserva de hierro, que fue el origen de la Málaga industrial del siglo XIX. No olvidemos que antes que las textiles y la industria que hubo aquí en el polígono de acuario eran las ferreteras, las industrias ferreteras, en base a la materia clima de hierro. Y esto no sobre el siglo XIX, sino que también hay que remontarse al siglo XVIII, donde ya existían fundiciones de alto nivel y proyectos encomendados por el Estado para el procesamiento de materias primas. Las reservas de hierro fueron el empleo catalizador de las primeras industrias ferreteras con tecnologías de alto horno inglés, creadas en 1926 en Marbella y en 1933 en Málaga, gracias a la distribución industrial de nuestro gran personaje, Manuel Agustín Aguirre. Bueno, no voy a aburrirles más con la parte de la conferencia leída y voy a pasar directamente a la presentación de la diapositiva, en la cual les voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto en sí. Vamos para allá. Si podemos apagar un poquito, un poquito, se puede apagar la luz, hay que apagar la luz. Bueno, pues esta... esta foto que vemos aquí es una foto muy representativa de lo que es en sí el proyecto. Estamos en un barrio obriente de Málaga, que se parece un miraflores pegado a la barra de tiñedad, en un local, un local que son 180 metros cuadrados, como ha hecho el presidente, el señor Guillén, en el cual, pues, hay un siguiente programa que luego discutiremos en su momento. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco lo que son los fundamentos de un museo y su línea de trabajo. Bueno, ya se han fijado, anteriormente, el señor Guillén no lo ha hecho muy bien. La idea nace en 1998, cuando Geno Marcelo, académico de Número, desde el 48, de la Academia Malagueña de Ciencias, y yo, pues, decidimos hacer una apuesta por la geología y promover, digamos, la disposición de este proyecto emprendedor en el jardín botén con la concepción. Con una financiación diplomada que lograron el gestor de entonces, había un dinero ya liberado, pues, se propuso de colocar las colecciones en el jardín botánico de la concepción, pero, al final, bueno, la férrea resistencia de la dirección del jardín botánico, todo el que es el don, de José Antonio, que hizo en aquella época, pues, echó el proyecto para atrás. Había otras prioridades que también comprenderla. Y parece ser que, en aquel momento, pues, el proyecto no se hizo relleno. Empezó a artestrar democráticamente ya respaldado por promover. Pasan así de años, mi querido amigo Janón Barceló, que es una persona entrañable, profesor de la universidad también, fallece, y yo estuve en el extranjero unos pocos de años, y ya, a la vuelta, en el 2016, pues, hice realidad, bajo mi cuenta y leo propio, o con financiación propia, pues, hice, digamos, realidad este proyecto en el 2016, y creé que salió en el trabajo, que creo que es muy interesante y muy importante para ahora. Bueno, el proyecto en sí está inspirado en los principios del positivo y un ilustrado de la sociedad académica, de la sociedad académica, de la sociedad académica de la ciencia, es decir, el estudio, la investigación, la ciencia, es, digamos, el garante del desarrollo y del progreso. Sin ciencias, no hay vida, es decir, la ciencia es todo. está borrado de física, de química, de matemática, no únicamente de geología, la física es general. Entonces, la geología, como parte de la ciencia, pues, es un organismo para aprender a conocer y la muerte de la tierra, por ejemplo, en el caso de un tema actualidad, como el caso de los volcanes, en el nombre de La Palma, bueno, por los geólogos, pues, tenemos una cierta idea, igual no se puede ser lista, pero se acuerdan de cómo funcionan esas cosas. Se trata de un proyecto privado, autofinanciado y modelo emprendedor de autoempleo, para que se hagan un proyecto de autoempleo, de autofinanciación, porque aquí tenemos el caso sobre el recurso local propio, es decir, una apuesta y creemos y confiamos en el proyecto y en el recurso local y en la apuesta por lo que hemos hecho. Sus pilares básicos son básicamente el papel de la geología y el geólogo-sociedad. ¿Qué es lo que significa esto? El concepto social de la geología es un concepto muy difuso. Hoy día, hay muchísimas confusiones de la sociedad. La gente no profunda con los geógrafos, con los tropógrafos, con los arqueólogos, hay una confusión terrible. Entonces, es bueno explicarle que es el geólogo y para qué sí. Es una profesión muy útil, muy útil, una gran aplicación, sobre todo hoy día, en el ámbito de la ingeniería. Y bueno, yo creo que el de la geología es una profesión injustamente militares de aquí en España, pero que el extranjero tiene una posición profesional bastante brillante. El proceso social de la geología, el geólogo, y luego lo que es la geodiversidad, que explicaremos. El otro día una conferencia muy interesante del profesor y un compañero que hablaba de la geodiversidad. Y bueno, luego explicaremos otra relación de fotos qué significa sobre la geodiversidad. Luego hay otro aspecto relacionado a lo que es la geología y la civilización, pero que ha supuesto el conocimiento de las materias primas en el avance de la sociedad penitenía, en la historia, por ejemplo, de las materias líticas, por ejemplo, ha sido fundamental, y básicamente la cultura del pobre, el extracolítico se vaquea la función del pobre y ya no es posiblemente lo que es el hierro. Si en las materias primas de la geología la sociedad se va a quedar algo antelada a la... Luego, en el hecho de que Málaga fue ciudad industrial, ya lo han dicho anteriormente, la gente aquí no sabe, ya conoce su origen. Málaga fue la segunda ciudad industrial de España de Barcelona en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, pero es que anteriormente en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, ya había una fundición muy importante en Búzcar, que era la fábrica de una ferrería muy importante que hoy ya está reconvertida en tiempo ECA, y había otra fundición muy importante que es la red fábrica de artillería. ¿Me escuchas mío, no? No, no, no. Perdón, que estuve un poco... ¿Me escuchas mejor? Sí. Existía otra fundición muy importante, la red fábrica de artillería que estaba en la frontera en 1777 y que, bueno, que era una red fábrica con... era un proyecto real de la época de Capos Tercerro, ¿eh? Es decir, que eso estaba en base a la riqueza en materia prima de hierro, o sea, en Ronda, en Ronda. Por ejemplo, el núcleo de Montecorto, en Ronda, es un núcleo que iba a ser impresionante. La parte de la media de la Pandeire, hay muchísimos sitios y en Goleja, también. Hay muchísimos que accidentes de hierro que una variedad de hierro que es la manetita es bastante pura y que facilita, digamos, la creación de todo este tipo de proyectos y que la gente desconoce a mesas de la gente. Y luego, bueno, la fuente, digamos, de proyectos fue la Sociedad Plague de la Ciencia. Como organismo autóctono de administración en Málaga, al final del siglo XIX, pues, teníamos ya una sociedad ilustrada que se codeaba con la sociedad lógic de Londres, con la institución social ilustrada que había en Europa, incluso con intercambios de profesoras que venían a Málaga y, incluso, iban a Londres o a Podemania también. Y, bueno, era un problema puntero en temas de investigación, en medicina, en climatología, en botánica, en geología, en yacimientos minerales y todo esto luego fue, lógicamente, el embrión de muchísimas cosas que han aportado mucho la ciudad y que, generalmente, se denuncian. Ciencias progresas. Bueno, aquí, aquí viene un... este... Bueno, esta es la publicación que hice colectiva gracias a la aportación de Manolo López Ocheca. Muchísimas gracias porque se tomó con muchísimo interés el proyecto e hicimos un artículo muy brillante que yo creo en la revista de la Escuela de Dijería y que si quieren ustedes consultarla ahí prácticamente está ligando los fondamentos del museo en la forma moderna. Bueno, para que les acergear las razones. Por una parte, ya no hemos explicado lo de hecho, pero bueno, vamos a entrar un poco en detalle sin que no es demasiado hay una serie de razones históricas e industriales. Aquí tenemos las personas que de Manolo López tiene lejos, las personas que tampoco se han hecho realmente el honor en que mi veje porque fue realmente un parque de la revolución industrial. Yo he estudiado bastante sobre él porque incluso hicimos una publicación hace la que me ha un poco con la sociedad para la defensa de patrimonio que estaba en Madrid, la Escuela de Minas de Madrid. Y bueno, pues este señor fundó una sociedad, la Concepción, en 1926, con 12 socios y al poco tiempo de fundarse esta sociedad los resultados fueron muy negativos y prácticamente la mayor parte de los socios desaparecieron y lo dejaron solo junto a su militar digamos tecnológico Antonio López. Entonces, él realmente hizo lo indecible por poder sacar de rendimiento a la manetita. La manetita es una especie de fractalidad y necesita para su fundición temperaturas de en torno a los 1570 grados. Entonces, imagínense en la fundición de entonces alcanzar ese tipo de temperaturas mantenibles. Manolo López y Heredia hizo todo lo posible y creó su nuevo edemolio gracias a su tesón y a su capacidad de trabajo. Realmente, los primeros resultados fueron muy malos hasta el punto incluso alguno de sus socios como Juan Giro que era un empresario orientareño por lo traicionón y montó otra fundición aquí en Málaga que era El Ángel que se fundó en los 1440 y prácticamente cerró al poco tiempo porque no tenía la tecnología que tenía Heredia como Antonio López de Elorza que era su maestro de la lópez. O sea que, hay una historia apasionante en relación a las funciones. Esto fue realmente luego el foco del polo industrial de Welling fue en base a las ferrerías cuya vino las textiles las químicas pero realmente el polo industrial de Welling fue en base a la materia fruma de hierro. Aquí tenemos un plano en el que vemos los yacimientos de hierro que hay en la provincia de Málaga y las condiciones que ha habido tanto en el siglo XVIII en el siglo XVIII estamos hablando de la mitad del siglo XVIII y finales del siglo XVIII como la fábrica de Justa que hemos hablado antes y la fábrica de artillería de Jimena de la Frontera sobre todo enfocada en el siglo militar y en los puntos marrones aparecen digamos los yacimientos más importantes donde destacan los yacimientos que hay en Marbella en Peñoncillo lo del puerto Roblega en Igualeja el gran yacimiento de Monteporto que es impresionante que está muy cerca de la provincia romana de Acinipo de hecho hay explotaciones romanas en ese yacimiento lo que pasa es que está todo por estudiar por investigar pero yo he entrado en esa galería y hay galerías romanas luego hay un polo importante en Salinas en la parte de la Chidona muy desconocida también sobre una serie de reservas de matites también muy interesantes y luego hay otro yacimiento muy importante en la parte de Mijas y Bienal Madero Bueno, aquí tenemos una figura muy interesante esta es una de las fundiciones con la piquera y luego una fundición de la fábrica que hay en Marbella que solamente está en una cinta privada aquí tenemos otra imagen de esta fundición que gracias a la ingeniería privada pues ha conservado si no venía tanquista de Escurial esta es la real fábrica de Artigueres General Fronteras esta es la mía de Teñocillo y esta es la real fábrica de San Miguel del Busta de Beseo XXV bueno, entonces la razón histórica pues tenemos el ámbito empresarial que era fundamentalmente Manuel Agustín Heredia en el momento clave de la margen de Mijas de San Miguel que fue un impulso generalizado para el puerto de Mijas por ejemplo para el puerto de Mijas por ejemplo y luego el papel de la investigación minera y sus estudios en el desarrollo de todas estas ferrerías fundiciones es decir la investigación de la ciencia de estos yacimientos a través de sus listos personales como ven ahora pues fue también base antes y después al desarrollo de estas ferrerías y estas fundiciones que fueron una etapa la etapa más brillante que ha quedado en la semana que viene en cuanto a la en la historia de este momento entonces tenemos por una parte la razón histórica ¿se me escucha bien? ¿se me escucha bien? la razón histórica luego está la razón científica que básicamente le envió en la sociedad managuaya de ciencia la sociedad managuaya de ciencia pues sobre todo Domingo Huerta Aguirre que fue pero luego autodidacta es una persona que trabaja muchísimo por un personaje fundamental en la geología de España que es José Marfer que es una persona muy poco conocida porque no se jodigaba en el discurso público pero era una persona constituyente hasta más brillante que el propio Huerta él no llegó a pertenecer a la sociedad managuaya de ciencia él pertenecía a la sociedad de historia natural pero realmente conjunto con Huerta pues desarrollaron digamos o tiene haber estudios de microscopias de polarización de la roca de la sanidad londa al microscopio de polarización desde que tenemos en esa época imagínense en el siglo XIX pues desarrollar digamos toda esa tecnología fue un hito en la investigación petrológica y la investigación geológica de este país porque realmente muchos de los estudios de investigación iniciales que hicieron como obviamente se desarrollaron con más con más de profundidad en el siglo XX y fueron realmente la base de la plan nacional de investigación y luego había una serie de personajes como Antonio Álvarez de Liguera de Benito en la cierta confusión que son mi compañero y colega que aclaró un día hay una cierta confusión con el hijo el padre Antonio Álvarez de Liguera y Benito que murió con joven con treinta y poco años pero fue también una persona que a raíz lógicamente desde el decreto de 1626 pues comienzan a aparecer las impresiones de minas y bueno pues una persona que hace unos estudios pormenorizados de los yacimientos que había en la época digamos de explotación junto a José de Aldama que era otro ingeniero de minas muy importante muy brillante que también estuvo trabajando aquí en Málaga en fin con todos ellos con su explotación pues hicieron grandes la geología en el siglo XIX y el principio del siglo XX y luego como no pues aquí tenemos a Domingo Duarte yo he sido estudiado sobre él la verdad es que fue una persona brillante con su luz y su sombra también pero bueno él finalmente fue el descubridor digamos del platino de un supuesto diamante también caratraca que encontraron y sobre todo digamos pues estudiado la reserva de cromóníquel de hierro y de otras de minerales de interés militar y estratégico que posteriormente se explotaron por Instituto de Miner en Madrid él llegó a ser director del Instituto de Corpo de Minero pero prácticamente fallecía el mismo año entonces bueno fue también digamos junto con otro ingenio de minas la persona autora de la guía del congreso internacional que se celebró digamos la Sernia Ronda y una de sus visitas estaba aquí en el Churro precisamente para explicarle a la gente que venía la grandiosidad digamos de un paraje natural y de su institución geológica bueno antes dijimos que el básico de proyectos son el papel de geólogo la geología y la geodiversidad ¿qué es de la geodiversidad? de la geodiversidad es tectónica de placas sin querer aburrir mucho usted porque nosotros estamos en una zona digamos homologénicamente activa que es el borde de la placa eurasiática de la placa africana aquí se producen dos fenómenos una parte digamos porque es la dosa oceánica del blanco se abre empuja a esta placa torres ética hacia el este y hace que la placa pacífica se quita aquí por debajo de la placa es ética y formando el alcohol caliente de aquí de Japón en la cicatina y demás eso es una parte y luego por otra parte con la placa africana que está ocupando hacia el norte ambientalmente entonces crea digamos aquí hasta la descripción lo importante de la presencia por lo que tenemos la cordilla de piramito básicamente cuando dos las que están empujando como les explico los chavales se produce primero un abogamiento si ese abogamiento persiste llega un momento que una parte de esa corteza se parte y se genera un abogamiento entonces aquí tenemos básicamente una cordilla de piramito que se ha formado para realmente digamos a lo que es el borde de los textos de placa por eso Málaga la llamada la bandería Murcia y el norte de áfrica que es la misma en la misma comunidad la bandera alpina pues es una zona digamos de significidad elevada de acuerdo no tenemos digamos la significidad peligrar en la parte pacífica porque no estamos en zona de solución estamos en zona de polisión la zona de polisión que es básicamente lo que es la parte centrocópora el norte de igreja la parte del urnare la zona de los járpatos y ya llegan hacia el norte o hasta el marayo son zonas digamos de exposición por la textura de la planta se es vive es digamos la evolución de la especie y el bien de la vida así que esto por realmente o sea que digamos el motor el motor de la vida es la geología bueno aquí hay un pequeño esquema esto es un poco más complejo pero bueno para que veamos ustedes que la cantidad épica hace un día de año en unión inferior pues prácticamente no se ha formado de hecho las zonas digamos normales entonces se forma precisamente por la migración de un fragmento que se encaja de áfrica que es la en la placa de agora que se encaja entre la placa ibérica y la placa femenina vale o sea que hace 20 años la configuración actual de la junta que tenemos no está bien estaban los cuantidades que eran antiguos en algunos casos pero realmente no existía la configuración como tal por tanto es una copiadora alpina joven que se ha formado hace nada entonces la diversidad es tónica de la placa geodiversidad es una geología heterogénea este es un plano del libro que he explicado el presidente Fernando Orellana que está publicado en el cual vemos digamos todos los yacimientos minerales que aparecen en los dominios geológicos de orden mayor que tenemos en la provincia como podemos comprobar aquí la mayor parte de la minería que está en la parte de la zona interna que es el bloque de laboral eso es la zona digamos más deformada más metamórfica donde están los periodistas de ronda la biogénia que son ya las de la fraca de agua entonces es una fuente digamos de metales y de materia de misma fundamental que en algunos casos las reservas están todavía estudiadas geotivas y ya también son parajes naturales es una vega que tiene más de diría de 100 puntos de interés geológico y posiblemente haya más y luego hay yacimientos de unidades comunicas como somos de unidades comunicas que son reservas únicas en España los de grafito el grafito hoy día es un material tecnológico que se utiliza para las pantallas de los ordenadores para las baterías de grafeno para los chalecos antibalas de la policía como un cambio de los estéticos también o sea que tenemos una cantidad de materias primas que no están utilizadas y que se desconoce en su reserva había pequeñas explotaciones que son explotaciones muy primigenias muy pobres que apenas han documentado 20 o 30 metros y no han llenado entonces bueno pues que diversidad todo eso el conjunto de la geología interogénea que cuando podemos comprobar que todo esto es más chico como decía como cubra la tuya nos corresponde a diversos materiales asociadas precisamente al contacto este de colisión en las placas y a los trabajamientos que se producen en el lugar con el día bueno la fotografía lo muestra lógicamente la graciosidad de relieve que tenemos en Málaga que tampoco se desea compartir de cara a turismo geodiversidades también espacios geológicos o excedentes que decimos los geosais que son geosais simplemente son lugares de interés geológico que tienen un interés digamos sobre saliente por su contenido y por su renombre internacional como pueda ser el caso de Sierra de Bermeja es el matiz de periódica que hay en en Cepona son 300 kilómetros cuadrados de periódica que hay en el mato superior que es fuente de metales hay mucho cromo hay riquera hay oro hay muchísimas rocas industriadas como por ejemplo los atbestos la dunita la manecita el talco luego tenemos también parques naturales como es Sierra Tejeda aquí tenemos una visión muy bonita el llenar ese de ella en Sierra Tejeda es un paraíso y una zona espectacular una zona de alta montaña en esta montaña a los 1200 metros emocionalmente luego tenemos aquí por ejemplo el valle de general que es una joya es una joya auténtica la Sierra Tejeda el conjunto del chorro es que era mucho más conocido el conjunto de chorro la mesa de llave verde estas son las mesas de llave las arenicas las bolasasas que tenemos los tontineses que dan esos modelados tan curiosos y luego hay algunos que otros que son las conocidas que a mí me gustan mucho aparte del turcal la antigüedad no he puesto el turcal porque ya tiene un tontineo como puede ser el cañón fluidocárstico de Arroyo Marín es un cañón que está en la Sidona es un sitio espectacular que tiene 200 metros en su punto más alto entonces el Arroyo Marín aquí se va encajando en yesos yesos evaporíticos yesos cálsticos que hay huevas se va encajando y aguas abajo conecta con el nacimiento del río Guadalhorce un otro gran cañón que es el cañón del Rosque del río Guadalhorce que es una maravilla es una zona que realmente no conoce la ciudad que es una maravilla es una zona la emisión de doble museo la emisión de doble museo se divide en dos bloques fundamentales de actividad una parte de la enseñanza en la cual tenemos lo que es divulgación de la tierra de la geología de lo que expuso la naturaleza en Málaga reclamamos el papel de la geología y el geólogo y sus aplicaciones en la sociedad sobre todo de cara a los planes de estudios le explicamos un poco a los profesores que bueno esto realmente debe cambiar que se puede digamos minimizar una asignatura con esa importancia de la forma que se hace o diría que prácticamente no se da luego promovemos y fomentamos las actividades educativas geológicas al aire libre sobre todo ¿por qué? lo que tratamos es que la geología no sea el típico peñazo un rollo sino que sea algo práctico con un lenguaje ágil entonces nosotros aprendemos sobre lo que estamos viendo en el campo explicamos una falla sobre lo que vemos explicamos una ronda sobre lo que vemos es un método europeo de hoy día y bueno hay que promover el lenguaje ágil entonces entre nuestras actividades educativas pues tenemos las excursiones los talleres las jornadas de inventario las catalogaciones luego tenemos una parte de protección y promoción también de nuestro modelo geológico hay muchísimos ingenios mineros en la provincia de Málaga por ejemplo se ocurre ahora hay una fundición preciosa del siglo XIX en Alaurín que es las mezquitas no sé si lo conocerá aquí el diputado de Málaga bueno que aquello fue un centro metalúrgico de promo fundamental de la Sierra de Vigen sin embargo está la misma perdida ahí en el Sotobosque y bueno el edificio es un horno de reverbero que está un poco arrasado por los monos bancales pero se conserva todavía lo que es la chimenea de fundición bueno pues todas estas cosas deberían tener un malo añadido y explicarle a la gente que va por allí a donde estamos y luego tiene otra parte de cambio técnico es decir no existe un camino de enseñanza sino hay un camino técnico de respaldo de esa enseñanza lógicamente entonces hacemos una parte de asesoramiento geológico y geotécnico de mi profesión estudio mineralógico y de la propia historia de la noche aquí tenemos una serie de fotos de fotos aquí tenemos a nuestro amigo el académico Luis Gerares escogiendo una muestra de sal en salinas un sitio espectacular maravilloso son manantiales salinas pero continentales y es una foto preciosa aquí de Sierra Tejeda de la cumbre de Sierra Tejeda y luego aquí son algunas actividades hechas esto precisamente es con la escuela de ingenieros de minas de Gatovich y de Polonia que estuvimos en la mina de la Gallega y esto fue el Toy Schule alemán de Miriam Maravilla haciendo visitas al interior de las minas hay una parte que había aventura la parte es que no quita a gente que tenga alguna aventura no se puede digamos a mucha gente la instalación del museo bueno ya la tengo también muy bien gente Fernando Rellana es un lugar modesto lógicamente hay una serie de temas y de barreras que hay que solucionar tema económico es muy importante no tenemos ayuda de ningún tipo entonces bueno pues tenemos 180 metros cuadrados es un barrio degradado histórico no degradado pero un contenido ilustre y bastante honorable lo que ofrecemos entonces bueno aquí hay una serie digamos de fotos de las instalaciones cada aula tiene una mención honorífica a los personajes de la Sociedad Malavilla de Ciencias la sala Domingo Ruta Aguirre que es la parte inferior de la minería la sala José Marferson que es la parte de geología la parte de minerología de cristalografía es la sala Domingo de Orueta Duarte perdón y luego la última sala de cristalografía y mineralogía es la de Germán Barcelos Sierra porque él estuvo dando precisamente cristalografía en la UMA cuando fue profesor a los diólogos y bueno pues nosotros tuvimos esa mención honorífica pues realmente él se volcó por la geología y yo tengo que agradecer ese gesto aunque no se entre nosotros bueno ahí nos dedicamos el contenido practicaremos ahora estas son un poco las instalaciones este es el taller estas son las oficinas estas son las aulas las que tienen tipo urna los talleres y esto es un poco el pasillo de local eso es local la exposición bueno la exposición las colecciones ustedes se preguntarán bueno y dónde sabe este hombre tanta variedad de material todo lo que hay de papel no hay ni una sola piedra que sea absolutamente la colección son 1.500 ejemplares aunque generalmente los fondos llegan a 4.000 ¿dónde se recogieron? pues lógicamente en escombreras de minas dentro de la calidad de minas en los cortes de las carreteras los desmontos de las carreteras también he tenido la oportunidad de conseguir algunas muestras en las canteras pues incluso en las canteras que había que ir en Málaga en Málaga hubo una industria de alfarería muy importante que arranca en la época árabe y bueno pues explotaban las arcillas del pleoceno pues esas canteras eran muy ricas en fósiles hoy día esas canteras han desaparecido bueno pues nosotros hicimos una labor de muestreo y de inventario y hemos recuperado hemos recuperado muchísimas especies de fósiles que harían esas canteras hoy día no son accesibles están precisamente visibles en el museo y que espero que el día de mañana sea para los malagueños realmente nosotros siempre somos menos transversores como todo el mundo todo el mundo tiene un papel en la vida y el día de mañana todo suyo es que esto pasara a la sociedad malagueña bueno entonces hay piezas malagueñas que destacan por su rareza en la industria y estética como puede ser el caso de estos son piezas de oro que nunca se ha descrito por ejemplo el oro del barrio que se habla mucho en las crónicas pero un poco así de forma difusa estas son ejemplares escudidas por mí en los bateos del río general por la asociación de alimentos de laura de escenografía esto tiene 3 milímetros y esto tiene aproximadamente 2 bueno ahí piezas de fósiles como el círculo submano de Málaga de Néstor de Coronavus que explica un poco las condiciones paleontológicas y tropicales que eran los mar de esprioceno la esprioceno aproximadamente en los 4 milímetros de año la cota de mar estaba a 130 o sea que el mar estaba en los más altos que ahora ahora se habla mucho del cambio climático pero evidentemente está claro que la industria y la contaminación influye que no siempre ha sido así ha habido en la época de la Tierra en el registro geológico de la Tierra había cuatro candestinciones masivas cuatro y esas candestinciones masivas en muchos casos han estado ocasionadas por los volcanes por las emisiones de gases la atmósfera por el paso de meteorito o otros procesos naturales somos frágiles y el ser humano es una especie frágil y sobre la parte de materias primas y de rocas ornamentales hay una muestra del travertino de Mijas con el cual se hizo los altares de la catedral de Málaga en el siglo XVI y se cortaba también este material a los palacios de Madrid o ayer el cuarto de Puerto la Torre que es una maravilla también o las esquinas que son gemas de la Sierra de Vila de Benaventro bueno, estos son más muestras de la colección aquí por ejemplo hay una publicidad estos son una muestra de cobalto es un efecto de cobalto que contraria que no sabe efecto bueno, pues aparecen estas rosetas maravillosas de cobalto que la ericina no es cierto de cobalto como no espinelas calcitas de caratraca titanitas titanio el corinón es una especie de indicador petrológico la famosa chelita de cepona la naturalana el bémé tenemos una cantidad de cosas preciosas luego hay igual al regreso digamos al nivel mundial en el cual tuve la oportunidad de publicar algo hace ya muchísimos años en el 96 en una revista americana que ha hiciste una publicación sobre el cuarzo de la Antequera es un cuarzo el cuarzo es muy abundante lo de color azul de raíz es una especie única que hay en el mundo y aparece en el triasco éxper de la zona entre Antequera y el silón fíjense que hay una de las cosas más únicas y bueno pues tuve la ocasión de hacer una publicación en relación a las inclusiones pero luego ha habido otros estudios posteriores que han demostrado otras cosas así es la ciencia se discute se habla y se busca el resultado aparece en una hozita que hay incluida en el triasco y en la masa de yeso y sale aparece una hozita que son jurásicas pues en esa hozita en las escrisuras de esa hozita aparece en el cuarzo azul la Antequera presente la actividad de los museos bueno la actividad de los museos pues un museo hoy día no se entiende como algo completamente estático algo como un vídeo que llega uno allí y se pone a ir a mirar hoy día el museo de ese interactivo y esa es un poco la idea un poco europea también americana que hemos querido imprimirle a nuestro proyecto con las limitaciones que tenemos lógicamente porque somos proyectos modernos pero hay que dar el contenido ¿cómo se da el contenido? pues haciendo cuadernillos haciendo talleres haciendo interacción entonces básicamente la actividad del museo del aula que está dividida en la cuestión de interior que es la visita guiada la visita guiada que se hace a los museos de los colegios y en colegio a partir de los siete años o hasta los 16 o 16 años o sea todos los cursos de eso de primaria es el auxiliar van a la uva o bien ahora pues para donde la pandemia lógicamente por el que se ha ido un paro importante de un año como todo entonces la capacidad lógicamente y el local es de 30 30 personas no podemos dar abasto donde cuando se nos junta llevaría varios colegios como pasa de los negocios entonces hay que fracionar un poco la visita entonces tenemos una cidad interior que comprende lo que la visita el museo los talleres de identificación de miña lo que queremos que los chavales cuando van a ir por el campo y vean una piedra cuando claramente pues expliquemosle unas claves lineológicas básicas para poder identificar y se van a encantar luego tenemos también 400 personas que no participan físicamente y luego está la actividad exterior que son las excursiones juntas con colegios de todo lo que llamamos los geotools eso que significa pues lugares de interés geológico pues hacemos varias paradas en el caso de colegio ya que se tomó para los cientos de bachiller pues hemos ido por ejemplo a Laguna de Salinas también en Oreales de Sierra Roqueja hemos estado en la Sierra Blanca en Marbella hemos hecho varias excursiones de este tipo con 60 alumnos en un caso con 80 luego lo que son estudios muy viejos lo que son las labores inventarias de las ciudades del exterior las visitas técnicas para la protección de lugares de interés ecológicos esto es una labor que estamos haciendo ahora en coordinación con la sociedad española para la defensa de patrimonio que está en Madrid entre Madrid y Barcelona y bueno pues lo que queremos es dar a cabo a hacer de hecho estamos ahora detrás de un proyecto que dependrá también un poco de los políticos que es el geoparque Alto Ocadorce nosotros hemos sido digamos los promotores de esa idea fundamental si los municipios no se mueven y los municipios tampoco no podemos hacer más lo que podemos hacer entonces básicamente por el valor seis municipios de la antigua de la torre 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 uno de muchos tantos está la Vesalio Verde está el registro fósil más antiguo que la cordillera de Betíquez la línea Rale está la periódica de Sierra de Aguas hay yacimientos de grafito yacimientos de cromo níquel todo esto parte porque el político y la antigua se muevan en una forma de hacer turismo que hoy día realmente lo que están haciendo en el extranjero el turismo sostenido es base al recurso natural el futuro pues es el mensaje práctico de la Bambusea eso es fundamental porque queríamos trasladar en esa geología a la gente joven en la calle geología prácticamente hay muy poco inscrito o articulado donde son promociones muy poco numerosas y está abocada prácticamente a la desarticción de que los planes de estudio van para digamos el contenido geológico y las habilidades procesionales son complejas pues realmente digamos va a desaparecer de aquí a nada una cosa que ya va a la presión pero bueno ese mensaje también trata de reforzar nuestro tiempo histórico y económico el papel que ha llevado la geología en la economía que ha sido fundamental especialmente es mala que aproximadamente por el tema de la ferreina luego la concienciación de la administración explicar un poco digamos a la organización a los políticos que es la geología de geólogo que todavía no sabe lo que es entonces cuando un funcionario de un ministerio difícilmente sepa decidir lo que es un geólogo o difícilmente podrá demandar digamos el papel de trabajo de un geólogo de Carlos Pulitz eso es una cosa fundamental y es que así o sea antes puede buscar una ingeniería de albina un ingeniería de camino buscará a quien sea de un geólogo entonces es un problema grave y es un problema de concepto social es una falta de identidad la geología es una forma alternativa de economía el mismo verde ahora es que se es un interpanto porque ahora o a 12 no sé cuánto que no se habla de geografía no se habla de medio ambiente pero la geología se queda atrás la geografía es la base de todo de la base reclamar educativamente esto es fundamental y en parte de la geología de la sociedad esto es fundamental reclamar lo que llevan quiere decir los que hay estudios deben de cambiar y deben de priorizar en cierta medida las materias geológicas pero sobre todo en su aplicación práctica luego promover y fomentar la facilidad experimental relacionada con el estudio tráfico de la geología y por último una cosa fundamental que es la protección y promoción de los recursos naturales de nuestra geología como una iniciativa digamos de cara al turismo a la educación y a la cultura estamos en una provincia y una geodiversidad inmensa y realmente no se explota prácticamente nada o sea con el camino del rey no hay prácticamente nada de educación actualmente futuro o las reflexiones bueno este es un tema relacionado con las problemáticas que tiene la obra de un ser que a mí me interesa explicarse la para que se lo ve las problemáticas están basadas y enfocadas a la especie económica lógicamente esto tiene un gasto el coste aproximadamente en cinco años de trabajo quizás no me ha sido mucho para ustedes pero para mí sí ha sido un fesca de 60.000 euros 60.000 euros de triuncillo entonces hay muchas formas de armonarse la vida armonarse amurosamente pero también económicamente en base digamos a una ilusión entonces la economía es un factor importante no tenemos ayuda a pesar de que hemos hecho unas campañas de promoción de visita para que venga la municipalidad la diputación incluso la forma de Andalucía cultura, educación pues si te vas a entrar hay un problema de capacidad la capacidad máxima son 30 alumnos no podemos hay un problema de visibilidad de la ciudad importante visibilidad ¿por qué? pues porque no estamos en un barrio ilustre de Málaga es un barrio histórico es un barrio de Málaga y también merece su respeto y que se ponga de valor pero sin embargo no se dio a jugar ese cuanto una de las primeras cosas que hicimos nosotros cuando llegamos en el aula fue a visitar la Junta de Distrito de lavision y estamos junto a la Junta de la Provincial el corte militar de la actividad eso sí no es muy importante histórico de la ciudad y el conflicto de la actividad vinimos para el museo de colombia a ver si ustedes por lo menos pueden aumentar nuestra visibilidad en la que yo sé que y luego por último hay un problema también grave últimamente en los últimos tiempos, sobre todo con el cierre de locales y el extranjimiento, que es la inseguridad de hecho, el primer día que nosotros abrimos el aula nos robaron el porpatio con todo todo absolutamente todo luego la ciudad y la puesta global aquí hay una cosa y yo hablo de la ciencia aquí hay un cartel que dice Málaga, ciudad de los museos donde habita el arte y la ciencia donde está es que no habita la ciencia en Málaga aquí tenemos personas tras el principio está el aula de Noam está la ecología hay personas como Enrique Liguera que hay un amigo que lleva su encuentro con la ciencia de la educación de la ciencia ¿qué pasa con la ciencia? es que no existe es que solo para la ciencia de los museos pues no, es decir es que solo ocurre es que solo hay nada más que bellas artes y humanidades y no existe otra cosa que está muy bien pero necesitamos otro reclusivo el turista también viene buscando ciencia nosotros hemos tenido visitantes de Australia de Dinamarca de Irlanda viene muchísima gente buscando también cosas de estas son alternativas al turismo el turismo no es únicamente arte el arte ya lo tenemos y tiene ya, digamos, suficiente publicidad pero la ciencia no está la ciencia no comprendemos este caso entonces, bueno, es muy importante desde nuestro punto de vista lo que es la apuesta por el valor propio la seña y la identidad propia que ya lo hemos dicho anteriormente si no apuestamos por lo propio pues realmente ¿cómo vamos a caracterizar una ciudad que no se identifica por lo propio? esto es una ciudad museística evidentemente el nivel de museístico se ha incrementado en los últimos años de una forma increíble y es respetable pero son apuestas extranjeras no son apuestas de identidad propia que están muy bien pero ¿dónde está lo propio? ¿dónde está lo propio? el Museo de Artes Populares el Picasso y el Museo de Vídeo quizás y un poco más ¿eh? el Museo del Cerebro también bueno, no sé nosotros de hecho la reflexión que hacemos yo creo que la ciudad digamos debe apostar por este valor que tenemos lo que es la ciencia propia y sobre todo colocar la ciencia de culto bueno, los agradecimientos yo quería agradecer si nos lo pide el señor presidente quería agradecer digamos ya para terminar y no ocurrir más aprovecho la ocasión para invitarle a ustedes a ver nuestra instalación y dedicar este término que se permiten en primer lugar a mi padre a mi padre a mi padre a mi padre y precisamente a mi madre aquí presente conocía mis proyectos y soy muy bonita de doctora que hace difícil en segundo lugar ha fallecido el profesor que me apasionó por ser autobista y condicionales para dar flujos el tercer lugar aquí expresó en la sociedad civil sería una vez interminable de un linario perdón menos de que que hubiera que de primera hora se votaron con la idea de la tradición de este turista malagueño que apuesta por Málaga y por la siña de la vida muchas gracias por su atención y me despido con esta frase del escritor de Humanista Argentina el conocimiento amplie la vida conocer y escribir una realidad que la ignorancia impide disfrutar es una frase del escritor Carlos Decoche Humanista Argentina muchas gracias por todo un honor muchísimas gracias por la magnífica desatación y gracias sobre todo por la labor que está haciendo un servicio a la sociedad a Málaga y a la ciencia que hoy es un humilde pero yo creo que justo el reconocimiento que hacemos antes de terminar si alguno de los dos presentes quiere interunir o tomar la palabra si alguien tiene buena pregunta que podamos directamente responder Enrique Vidal que tiene ganas de hablar yo conversé con Juan Carlos Romero yo creo que una de las primeras exposiciones que hicimos en Encontros con la Ciencia allá por el año 2005-2006 fue precisamente de Uniendo Geología Uniendo Arqueología y fue el recorrido este del patrimonio geominero de Málaga en el que además destacamos las figuras del último minero y bueno he conocido su trayectoria desde mucho antes y cuando me comentó que le iban a conceder la medalla bueno fue una alegría porque es un apoyo que ha necesitado a nivel personal si le hemos ayudado mucho pues a intentar visibilizarlo de alguna forma con excursiones nos ha ayudado mucho el reconocimiento del tema de la astrología y el alumnado enseñanza médica y sobre todo pero es un apoyo enorme que lo necesita y sobre todo lo que hemos comentado en Málaga está muy inclinada hacia el arte pero es necesario ponerle la otra pata a la ciencia la otra pata a la ciudad en la parte de la ciencia así que bueno dártelo enhorabuena Juan Carlos que si ya me conoces ya sabes que lo digo de todo corazón y todo nuestro apoyo esto es como lo digamos el colegio que hace digamos una labor una labor digamos de aprendizaje y de difusión también del recurso es como todo es lo que hablamos antes la concienciación de la administración la administración todavía va a estar concienciada de lo que es la astrología y lo que significa la astrología a la vista está en Málaga por ejemplo de muchos sitios ahora por ejemplo que está en Moga con el tema este de los terremotos y de buscarle las mamas todo el mundo lleva a la astrología pero la gente no sabe realmente dónde hagan y lo importante es que se conciencia a través de todo este tipo de actividades y de encuentros con la ciencia con la ciencia muy bien la pobreza sí así ¿dónde está con la palabra de mí? ¿toy aquí para abajo? ah vale es que con la... por eso te digo el nombre porque que me alegro como dice mi nieta mucho muchísimo de este homenaje que te lo merece te descubrí un día que la palabra ya que hay que hay que tener un niño y te esperaba encontrar tu un pequeño grantero eh el de que te conocí eh me ayudaste en algunas ocasiones con mucha precisión muy fácil de entender ¿de acuerdo? cuando le enseñaste lo que era el travertino y cuando me dijiste por qué encontraba a Torres con travertino donde estaba la... pero lo más grande de todo fue cuando mi nieta vino de Almería y me traje un pequeño mineral y me dijo ¿esto qué es? y digo mira no te lo puedo decir pero te voy a llevar a donde te lo haga decir te llevé y se quedó sorprendida yo también de cómo le enseñaste todo aquello te felicito y muy acercado que la Academia Malagueña de Ciencias te haga este homenaje yo cuando estuve en el museo tenía la idea de que bueno cuando había dicho 180 metros cuadrados creía que no llegaba ni a tiempo porque hay tantos objetos y tanta información aquí y entonces eso lo quiero enlazar si hubiera voluntad política en esta ciudad bueno era un campo de cultura y más increíble te ha referido que fuiste a la construcción en ese momento en ese momento que estaba por tanto el organismo de Ciencias en la Casa Palacio tenía tres salas vacías exclusivamente reservadas para que cuando en una boda pudiera que oer se pudiera la vida el piso primero estaba en un 80% vacío hoy ya esto no ocurre porque el Ayuntamiento ha metido allí todas las oficinas de Parque Inhermín la Casa Palacio dedicada a las oficinas de Parque Inhermín me parece me parece bueno otra más de las cosas que hace el Ayuntamiento con la reunión que es otro asunto por ejemplo a lo mejor con estas cosas yo me alegro enormemente de esta placa que se llevaba y yo espero que con el esfuerzo de todos consigamos un lugar digno máximo no es que sea no es que sea un lugar bueno bueno incluso estáis al lado de la todavía cuando uno va para allá se encuentra el arco de las viviendas de la 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 la y realmente la apuesta aquí hay señores crezcan también es decir para la que es la idea de un museo que está más concentrado digamos del nido hacia el este Pero también hay una zona que es una zona histórica que necesita también un impulso. Esta fue también una idea un poco original, es una forma también de poder impulsar varios que son históricos y de verdad, como las niñas, que son varios de la vida de Maraca, y que es una forma también de darle otra publicidad a una zona que necesita ese impulso. Entonces, a nosotros realmente no nos parece un poco mala idea, lo que pasa es que lógicamente el local es lo que dice, no es un sitio realmente para una ola, es característica, pero por cuestiones de política están mal. Pero esperemos que el día de mañana la cosa cambie y ya, como he dicho anteriormente, nosotros somos mero transmisores, tenemos digamos una calucidad en la vida, entonces estos fondos serían una pena que el día de mañana acabaran en un control de la basura, porque hay verdaderas, hay verdaderas joyas, que yo les animo a ustedes a que vayan a verlo, ¿no quiero ser pesado? Sí, en principio, el martes 12 de noviembre, a las 5 de la tarde, estamos invitados hasta 30 a visitar el museo, el que quiera acudir y que se ponga en contacto con un servidor para organizarlo. Muy bien, hay más intervenciones, yo quiero acabar agradeciendo primero a Juan Carlos toda su acción y toda la conferencia tan bonita que nos ha dado, y esperando que en el futuro, pues entre todos apoyemos a este proyecto realidad, pero que pueda ser más servicio de Málaga. También que algún día podamos tener una casa de la ciencia en Málaga, en condiciones y en un museo. Pues muchas gracias a la autoridad del presente, a Manuel López Mestaza, al presidente de la Sociedad Económica, a todos los académicos y las personas que han asistido, y sin más, pues levantamos la posición. Muchas gracias.